Buenos días, ¿cómo aparecieron? Acompáñenme a poner el lonchecito del día de hoy Y pues ahora sí se me hizo un poquito tarde, ya son las 6.20 y yo apenas estoy haciendo los taquitos Y pues aquí estoy poniéndole pollito y voy a hacer como unas flautas o taquitos Bueno, le voy a poner también lechuga aparte al tóxico para que allá se haga como flautas Pero pues ahorita estoy aquí haciendo los taquitos, calenté mis tortillas y pues ahorita la estoy envolviendo La estoy poniendo a freír ya bien rápido y por acá ya me llegó la tarde comadre Entonces pues ando poniendo aquí la mantequilla, digo la crema y pues también le puse lechuga en otro trastecito con tomate Y córrele, córrele comadre porque se nos hace tarde y también quesito por acá le estoy poniendo en otro trastecito Y luego me dice el tóxico que pa' qué tanto traste que lo va a llevar a su trastrío Digo pues sí para que todo vaya aparte y así no se le aguaden Y pues bueno, por aquí les terminamos de poner el quesito Y luego dice ahí andas con tu cantaleta de los tuppers Pero pues es que luego me los anda perdiendo comadre Yo no sé si usted no batalle cuando le echa lonche a su marido Pero pues yo una batalladera con los tuppers Siempre ando peleando con mi, no peleadera por otra cosa Pero sí por los tuppers de la cocina Porque siempre me los anda desacompletando Y ya los dejo por allá Y siempre yo ando ocupando para ponerle lonche Entonces dice que porque yo le pongo un montón Entonces pues bueno, por aquí ya le pusimos los taquitos acá Y pues ya están listos Y pues a ver si no se le aguadan Vamos a ver qué pasa Y pues bueno, por aquí ya casi termino de empacarle todo su lonche